hay una disposición en el artículo 12 del código fiscal que dice no obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores si el último día del plazo o en la fecha determinada las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil oye cuando vence el plazo el plazo vence el 31 de marzo del 23 que día es es viernes oye el 31 de marzo el banco está cerrado no no está cerrado está abierto a entonces no te aplica esa pero aplica lo que sigue dice lo dispuesto en este artículo es aplicable inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir el pago de contribuciones también se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba realizar el pago de contribuciones a ahora sí cuando cae 31 de marzo viernes por lo tanto se corre el plazo al 2 al 3 de abril el vencimiento para la declaración de personas morales tanto de reciclo como del título segundo es el lunes 3 de abril del 2023 todo el día a más tardar las 23 con 59 con 59 obviamente el consejo siempre es no te vayas al último minuto el último segundo porque te puede ir la luz te puede fallar el internet puede bloquearse la página del sat etcétera entonces el consejo sería presentarla a más tardar el 31 de marzo o en esa semana del 31 de marzo y ya dejar como colchoncito el lunes 3 de abril por si alguna situación llegar a atravesarse qué pasa si no cumplo con presentar mi declaración tengo varias varias consecuencias la primera de ellas una multa artículo 81 fracción primera son infracciones no presentar las declaraciones y cuánto me cuesta artículo 82 a quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones se impondrán las siguientes multas de 1810 a 22 mil 400 pesos una multa por no presentar la declaración luego esa es una sanción a lo mejor puede decir el contador no no hay problema lo pago de mi bolsa ok segunda sanción restricción y posible cancelación del certificado de sello digital dice artículo 17 hbis del código tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet previo a que se dejen sin efecto los referidos certificados es decir antes que te los cancele las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando o sea se podrán restringir significa no vas a poder facturar cuando cuando detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y están obligados a ello omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior o sea sé que la debí presentar el 31 de marzo del 23 bueno el 3 de abril del 23 me van a esperar un mes hasta el 2 de mayo del 23 si en este lapso no la presento me van a restringir mi certificado de sello digital me van a avisar por supuesto y me van a decir mira no te voy a dejar facturar porque no has presentado tu declaración anual y vamos a tener un plazo para presentarla y subir la aclaración decirles ya 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 la presenté de lo contrario entonces primero me van a restringir diríamos que una suspensión provisional de mi certificado y ah pues saco otro no no vas a poder sacar otro ah pues tengo tres me van a restringir uno pero timbro con los otros no te restringen todos entonces la primera situación es te restrinjo y te doy 10 días para que la presentes si no la presentas entonces te lo voy a cancelar y te lo voy a cancelar le quitamos la restricción temporal y lo convertimos en cancelación imagínense ya no le vamos a poder facturar a los clientes si con factura no nos pagan sin factura menos entonces mucho cuidado tercera opinión negativa opinión negativa entonces vean cuarto en su caso pago de recargos actualización actos de fiscalización si tenías que pagar 30 mil pesos de isr sumale actualización sumale recargos sumale multa porque una cosa es la multa por no presentar la declaración y otra cosa es la multa por no pagar la contribución más posibles actos de fiscalización el tema de revisiones profundas no entonces las esas son las sanciones por las a las que nos expone nos exponemos si no presentamos la declaración anual en tiempo y forma que bueno como se presenta dice las personas deberán artículo 31 del código fiscal las personas deberán presentar las declaraciones a través de los formatos y con la información que señale el SAT mediante reglas de carácter general cómo debo presentar mi declaración como te diga el SAT en la miscelánea y en la regla 2831 dice el SAT las físicas y morales presentarán los pagos provisionales y del ejercicio por medio del portal del SAT a través del servicio de declaraciones y pagos el acceso será con RFC y contraseña o fiel seleccionarán el periodo de declarar el tipo de obligación de declaración el programa automáticamente mostrará las obligaciones registradas en el RFC para el llenado de la declaración se capturarán los datos habilitados en el caso de las declaraciones prellenadas solo se validarán la información en ambos casos el sistema realizará en forma automática los cálculos aritméticos concluida la captura o validación se enviará a la declaración a través del portal entonces en la regla 2831 nos habla del procedimiento para presentar la declaración y que a su vez tiene sustento en el artículo 31 del código fiscal y ojo si te sale un saldo a cargo una cantidad a pagar mientras no la pagues se considera que no has presentado la declaración se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de presentar los pagos provisionales definitivos o del ejercicio cuando hayan realizado el envío y en su caso efectuado el pago si porque muchas veces es oye ya la presenté me generó un pago ahí luego pago bueno mientras no pagues no la has presentado una vez que pagues ya se considera presentar entonces mucho cuidado con eso bueno como le hacemos entonces entramos al aplicativo vamos a la página del SAT y en la página del SAT nos vamos aquí arribita por principio de cuentas si se fijan eligió o está seleccionado este que dice personas nosotros elegimos empresas aquí arriba empresas ahí está empresas y ahora si nos vamos al botón declaraciones declaraciones y nos vamos hacia abajo y aparece régimen simplificado de confianza seleccionamos y le hacemos presenta tu declaración anual personas morales régimen simplificado de confianza ahí está pues la liga o el acceso para presentar la declaración voy a cliquear aquí para que el sistema me lleve a esa sección déjenme tantito ahorita regreso aquí está aquí hay unas guías que realmente las guías no nos sacan de ningún apuro algunas preguntas frecuentes quizás pudiera ayudarnos pero bueno ahorita vamos a revisarlo y le damos clic en el botón iniciar aquí y ahí nos pide para ingresar el RFC ahí está RFC y la contraseña y el código CAPTCHA que aparece aquí entonces yo voy a ingresar capturamos el RFC capturamos la contraseña y el código CAPTCHA que nos pide bueno vean una vez que lo capturamos el RFC la contraseña el código CAPTCHA le damos clic en enviar y el sistema estará ingresando al aplicativo ahí estamos entrando al aplicativo nos muestra el sistema los datos de la empresa el contribuyente y a su vez permítanme nos muestra los datos de la empresa y el botón presentar declaración entonces aquí yo voy a ingresar en ese botón presentar declaración para mostrarles cómo inicia el llenado a ver permítanme aquí nos muestra el sistema configuración de la declaración y nos permite elegir el año y el periodo yo voy a seleccionar aquí al momento de seleccionar el periodo les muestro en periodo la opción que marca es del ejercicio ahí está ejercicio 2022 periodo del ejercicio y seleccionamos el tipo de declaración al seleccionar el tipo de declaración el sistema nos mostrará si es una declaración normal o complementaria en este caso elegimos aquí al seleccionar declaración tipo de declaración entonces aquí seleccionamos ejercicio 22 periodo del ejercicio o por terminación anticipada en caso de que sea una empresa que se haya liquidado durante el 2022 pues sería del ejercicio por terminación anticipada pero si operó todo el ejercicio 22 sería del ejercicio y tipo de declaración normal cuando nosotros seleccionamos tipo de declaración normal el sistema nos pregunta ¿estás obligado a dictaminar estados financieros? y nos marca las opciones sí o no ¿quiénes son los que están obligados a dictaminar sus estados financieros? dice el 32 A del código están obligados a dictaminar en los términos del 52 del código fiscal de la federación de estados financieros por control público inscrito las morales que tributen en términos del título segundo de la ley de renta que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del ISR superiores a un monto equivalente a fíjense tenemos acá un billón setecientos setenta y nueve mil millones sesenta y tres mil ochocientos veinte pesos entonces de cuánto fueron tus ingresos acumulables del dos mil veintiuno si fueron igual o mayores a un billón setecientos setenta y nueve mil millones cero sesenta y tres mil ochocientos veinte pesos estás obligado a dictaminarte o si tienes acciones colocadas entre el gran público inversionista o sea si cotizas en bolsa estos son los obligados a dictaminarse por supuesto no es ninguna de nuestras empresas porque pues si fuera una empresa que en el dos mil veintiuno fíjense en el dos mil veintidós es reciclo en el dos mil veintidós pasó a ser reciclo como una empresa con un billón y medio de pesos un billón y medio de pesos en el veintiuno cayó a menos de treinta y cinco millones en el veintidós difícilmente un reciclo alguien que en el veintidós es reciclo y que en el veintiuno era moral de título segundo difícilmente está obligada a dictaminarse entonces ellos no están obligados a dictaminarse si sus ingresos del veintiuno no del veintidós del anterior del veintiuno no rebasaron esa cifra ahora bien yo le digo que no estás obligado le digo que no y me hace otra pregunta optas fíjense ustedes aquí en lo siguiente miren si yo le digo oye fíjate que yo estoy obligado a dictaminarme entonces no me pide los estados financieros simplemente me deja este botón de ISR y punto ¿por qué razón? porque cuando el dictaminador concluya más o menos por ahí de julio agosto concluya el dictamen y se lo presente al SAT allí el dictaminador estará presentando los estados financieros entonces si yo le digo que si estoy obligado a dictaminarme ya no me pide aquí estados financieros se los va a pedir al dictaminador cuando presente el dictamen si yo le digo que no luego me pregunta optas si yo le digo que si opto ya no me pide estados financieros se los va a pedir al dictaminador y me decían una vez contador entonces yo le puedo poner que si opto para no mandar estados financieros y después presentar una complementaria si si lo puedes hacer ah pues ya está contador entonces le pongo que si opto y ya no lleno estados financieros y luego presento complementaria y punto no no espérame tantito los que optan los que pueden optar no son cualquiera cuando pregunta optas quienes son los que pueden optar fíjense quienes pueden optar por dictaminar sus estados financieros las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 140 millones 315 mil 940 pesos oye de cuánto fue tus ingresos del 2021 porque si rebasaron 140 millones 315 mil 940 pesos si lo rebasaron puedes optar pero si no rebasaron no puedes optar entonces no es tan fácil decirle que si optamos hay otra situación también para decidir si puede optar dice que el valor de su activo de su máquina de sus herramientas etcétera sea superior a 110 millones 849 mil 1600 pesos o tercero o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior si yo tuve en enero 300 en febrero 300 en marzo 300 en abril 300 en mayo 300 en junio 300 en julio 300 en agosto 300 en septiembre 300 en octubre 300 en noviembre 300 y fíjense en diciembre tuve 299 por diciembre ya no puedes optar tuviste que haber tenido por lo menos 300 en cada uno de los meses entonces si tu cumples cualquiera de estos tres supuestos ingresos del 21 valor del activo o trabajadores que prestaron servicio en cada uno de los meses puedes optar por dictaminarte de lo contrario no puedes optar entonces diríamos que las empresas que pueden optar son empresas grandototas entonces aquí le digo optas ni modo tengo que decir que no y luego me pregunta estás obligado a presentar la DICIF la declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente estás obligado a presentar la DICIF quienes son los que están obligados a presentar la DICIF artículo 32H los contribuyentes que a continuación se señalan deberán presentar ante las autoridades fiscales como parte de la declaración del ejercicio la información sobre su situación fiscal utilizando los medios y formatos que en miscelánea establezca el SAT quienes están obligados a presentar la DICIF declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente dice quienes tributen en términos del título segundo de la ley del ISR que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones ingresos acumulables superiores a 974 millones 653 mil 950 pesos tus ingresos del 2021 superaron esto entonces estás obligado a presentar la DICIF si no no otros las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupo de sociedades en los términos del capítulo sexto las entidades para estatales las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en México únicamente por las actividades que desarrollen en México cualquier moral residente en México respecto a las operaciones llevadas a cabo con los residentes en el extranjero y los contribuyentes que sean partes relacionadas en términos de 32A fíjense estos son los obligados a la DICIF por lo tanto si yo caigo en esos supuestos entonces yo le tengo que decir que si estoy obligado a la DICIF y ya no me va a pedir estados financieros fíjense como tal si no me va a pedir la información sobre la situación fiscal pero si yo le digo que no estoy obligado a la DICIF entonces me dice tu impuesto sobre la renta le doy siguiente y entonces el sistema nos dice tu impuesto sobre la renta y tus estados financieros ahorita les voy a mostrar el de la ventanita que abre una vez que el sistema nos pasa ya al la plataforma para empezar a llenar la información ahorita que ingrese al a las dos opciones o que me pase a la siguiente ventana les comparto pantalla entonces eso es lo que nos pregunta al inicio del aplicativo información general respecto de la empresa para determinar cuáles son los anexos que tendríamos que estar presentando en el llenado del aplicativo ahí está cargando la información ahí me da un anuncio fíjense dice para el prellenado de tu declaración anual el SAT cuenta con la siguiente información pagos provisionales y entero de retenciones con fecha de corte 11 de marzo del 23 esto es un asunto muy importante fíjense pagos provisionales y entero de retenciones con fecha de corte 11 de marzo fíjense estamos a 18 de marzo la información que aparece precargada es la de la semana pasada justamente el sábado vean cuánto tiempo se está tardando un sistema en actualizarlo por eso es importante que si ustedes tienen que presentar alguna declaración complementaria ahorita vamos a empezar a revisarlo pues tengan cuidado en los tiempos porque el sáb nos dice que normalmente lo actualiza en 24 horas pero no es cierto no es cierto y luego dice precarga de la declaración anual inmediata anterior 16 de marzo del 23 o sea con fecha del jueves CFDI denomina con fecha de corte 12 de marzo igual una semana entonces si ustedes van a modificar algo de la información precargada es importante que ya empiecen a planearlo para que de aquí al próximo sábado ya esté actualizado y entonces tengan la siguiente semana para empezar a el llenado entonces yo le doy a aceptar y vean como ya me dijo el impuesto sobre la renta y estados financieros estos son los dos apartados que nosotros tendremos que llenar para presentar nuestra declaración anual del impuesto sobre la renta yo le hice clic allí a la opción de impuesto sobre la renta para que el sistema nos muestre la información de lo que vamos a empezar a llenar acuérdense que ya tiene información precargada el aplicativo tiene información precargada ¿qué información tiene la de los ingresos? ¿de dónde la tomó de las declaraciones mensuales? ¿sí? ah ok perdón voy a compartirles muchas gracias ¿qué información tiene precargada la de los ingresos que viene de las declaraciones mensuales esas que fuimos presentando mes a mes ahorita les muestro luego también tiene información precargada de los impuestos siguientes ISR causado o sea se ISR pago provisional y el ISR retenido a físico a físicas de recico actividad empresarial y arrendamiento y también y también tiene información precargada de las nóminas de dónde lo está tomando de los CFDI de nómina entonces fíjense si por alguna razón los ingresos no coincidieran vamos a suponer que yo diga fíjate que yo tengo 11 millones de pesos pero el aplicativo tiene 10 millones la forma para hacer que el sistema traiga 11 millones es presentar una declaración complementaria yo no puedo corregir esos ingresos dentro del aplicativo de la declaración anual yo tengo que corregirlo desde el pago provisional para que el sistema jale la información y ahí es donde se tarda pero fíjense ustedes en lo siguiente tendrían que considerar lo siguiente por ejemplo el sistema tarda de uno a tres días en captar la información del pago provisional complementario entonces fíjense siempre y cuando sea sin pago en ceros que no pague a lo mejor nomás corregí el monto de los ingresos pero no no me salió a pagar bueno me tarda si yo la presento hoy el lunes ya está o puede ser que esté el martes o el miércoles de uno a tres días pero cuando es con pago cuando es con pago tarda hasta una semana una vez que se pagó acuérdense que le mostré la regla miscelánea donde dice mientras no pagues no se considera presentada entonces aquí el tema es si yo presento una declaración complementaria no me va actualizar la información luego luego se tarda un día o a veces tres siempre y cuando sea sin pago pero si es con pago primero tengo que pagar y a veces hasta siete días en que aparezca la información actualizada entonces es un tema muy difícil porque fíjense ustedes en lo siguiente cuántos días tenemos para el vencimiento dijimos que vence el tres de abril entonces tenemos fíjense hoy luego uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete tenemos diecisiete días entonces fíjense ustedes en el problema si corregimos enero si corregimos enero tenemos que corregir los demás tenemos que corregir los de febrero a diciembre si entonces fíjense vamos a suponer que el tiempo ideal es un día entonces yo corrijo enero me espero a mañana mañana ya está captado lo de enero corrijo febrero ya está captado lo de febrero me espero al lunes el lunes corrijo marzo me espero al martes el martes corrijo abril y así imagínense cuando voy a terminar de corregir todo el año entonces consideren esta situación si es que van a presentar declaraciones complementarias ya hay que hacerlo a partir de ahora voy al aplicativo y sr simplificado de confianza personas morales trae las pestañas ingresos deducciones autorizadas determinación pago y datos adicionales mientras les aparezca este botoncito o ese rectángulo vertical rojo con el signo de admiración no pueden avanzar si se fijan aquí está activada la pestaña de ingresos estamos en la parte fiscal luego vamos a la parte financiera está activada la pestaña de ingresos pero mientras yo no llene y corrija estos cuadritos en rojo no me abre la pestaña deducciones autorizadas no puedo pasar al siguiente si no dejo concluido la primera parte y lo mismo es en el tema de los estados financieros entonces en este caso me dice ingresos exentos o no acumulables algo que no pedía antes y que ahora solicita por ejemplo uno de los ingresos exentos pudiera ser inversiones en fondo o planes de pensiones o jubilaciones en el extranjero ahorita les muestro aquí donde dice capturar y luego hace la suma total de ingresos esto que voy a poner aquí más esto pero me pide detallar estos 10 millones 263 990 me pide detallarlos y luego me pregunta si tengo ingresos que solo se acumulan en la declaración anual como puede ser por ejemplo un estímulo fiscal ustedes saben que la ley de ingresos de la federación en el artículo 16 otorgó para el 2023 varios estímulos del IEPS a ciertos contribuyentes y puede ser que lo haya aplicado y entonces aquí pondría si si tengo y me pide que yo le diga cuáles entonces voy a ingresar aquí donde dice capturar respecto a los ingresos exentos no acumulables para que ustedes vean la información que solicita el sistema ahí está ingresos exentos o no acumulables si yo no tuviera ninguno tengo que decirle cero por ejemplo exentos cuáles son los que aparecen exentos me voy al botón agregar y dice mira sin ingresos exentos o el otro ingresos exentos derivados de las inversiones efectuadas por fondos de pensiones y jubilaciones constituidas en el extranjero la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 272 nos habla de este tipo de ingresos aquí aparece y más abajito nos otorga la exención entonces en este caso la el aplicativo nos pregunta tuviste ingresos exentos derivados de las inversiones efectuadas por fondos de pensiones y jubilaciones en el extranjero es decir yo abrí en el extranjero un fondo de pensiones y me da rendimientos y esos rendimientos son exentos m m m m m m m m CC por Antarctica Films Argentina